hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos ahora sí ya en la otra frit cocktail en esta si se fijan hace falta esta fresita de aquí viene siendo esta y pues vamos a ver a ver si aquí si no sale amigos ya vieron que en la otra últimamente está medio complicado sacar esas fresitas vamos a darle amigos igual con 1800 de apuesta máxima y pues a ver qué sale aquí en esta máquina en la otra se puso complicada la cosa amigos y la cosa de repente iba más o menos pero al final se nos complicó pero pues hay que darle amigos hay que darle y a ver si a ver si en esta si podemos ganarle algo a ver vamos del lado izquierdo vamos arriesgando a doblar esa manzana amigos a ver si sale de 300 o no ahí está así salió salió de 300 tenemos 810 bien nomás vamos perdiendo un montón amigos vamos a tratar de doblar esa campanita de 450 y no salió es así se perdió amigos es así me empezó porque estaba de 450 pero bueno ni modo ya la arriesgamos ya la perdimos ya no hay nada más que hacer ahí a ver vamos con esa naranja amigos vamos con esa naranja no puede ser estoy perdiendo un montón mejor me la voy a quedar esa me la quedo después de que ya la habíamos recuperado amigos y pues dame un premio bueno otra manzana otra manzana amigos se se repitió la manzana nuevamente me ando hasta trabando mira nomás me quedan 180 bueno recuperamos 300 seguimos a ver vamos a arriesgar ahí esa a ver ahí si salió vamos del lado izquierdo vamos del lado izquierdo ahí está amigos 240 tenemos para otra tirada tenemos 60 pesitos a ver que sale aquí otro de 60 no 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 puede ser ven nomás amigos puro vamos a arriesgarse a ver que sale aquí otro premio de 60 no 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 puede ser ven nomás amigos puro otro premio de 60 pesos me está saliendo nuevamente el lado derecho a ver si sale nuevamente el lado derecho ahí están los 240 vamos otra vez otra vez 240 nos quedamos con 60 otro premio de 60 ven nomás amigos ven nomás lo que está pasando aquí en esta máquina nuevamente nuevamente el lado izquierdo ahí está otra vez amigos otra oportunidad más ahí vamos de nuevo ahí vamos de nuevo y otro premio de 60 no 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 amigos ven nomás lo que está pasando ven nomás no ya de plano ahí va cinco pesos a cada uno amigos mira y es que está soltando puro premio de ese del pequeño amigos puro premio pequeño está soltando a ver ese no lo vamos a llevar de 40 pues por lo menos vamos a recuperar aquí una tirada ahí va al lado izquierdo nuevamente le damos otra tenemos 20 pesitos a ver que sale a ver que sale a ver que sale ven nomás amigos hasta que hora salió una fresita hasta que hora salió una mendiga fresita paga con las medianas bueno por lo menos está pagando de 75 son 225 le vamos a seguir dando así amigos de 5 pesitos porque realmente esto no está saliendo nada bien salió la estrellita nos quedan 200 pesos amigos estrellita nuevamente vamos a arriesgarla a doblar vamos a arriesgarla a ver si sale de 200 ojalá que sí y no se paró no se paró no 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 amigos me fue bastante mal en esta máquina bastante mal bueno la cosa es que todavía no está perdido todo pero es que ya para recuperarnos realmente la veo difícil es que era si por ejemplo me saliera el fruit cocktail de 100 suponiendo que me saliera el fruit cocktail de 100 amigos me daría solamente un premio de 500 pesos ven nomás me quedan 85 me quedan 55 no 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 amigos tenemos que arriesgar a doblar otra vez amigos nos cuesta 40 pesito la tirada ahí va de 10 pesito la tirada amigos nos queda solamente un peso amigos solamente un peso a ver que sale y va a salir la manzana no 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 amigos último peso al fruit cocktail ya si sale bueno y si no pues ya no no va a salir a menos que soltara algún rebote y pero no amigos pues amigos nomás no se armó ninguna de las dos fruit cocktail quiso soltar por lástima amigos ni modo pues amigos hasta aquí va a quedar este video yo sé que no salió bastante bueno a mí tampoco me gustó mucho pero pues ya ni modo así que amigos pues espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós